Música Tienes pila de puta, metí ella adentro Pero al hombro, ahorita va a tener proteína en el momento Música 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 Que tú no tienes literatura, tú haces chiste, tú rapeas basura. Yo rapeo basura, yo hago chiste, pero mi basura se convierte en estructura y después de estructura se pasan a la cultura y vienen y te dan a ti en tu mente y te purpuran. ¡Oh! ¡Dito Pony! ¡Mata! 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 ¡Tiempo! ¡Claro que tus letras me purpuran! Es que me joden, el cerebro es demasiada basura, eso representa la cultura, yo soy hardcore legendario, yo represento la cultura, como hacer 8x8 en el truco que tú le dices, y que diablo fue lo que tú te metiste, que diablo fue lo que tú dije, purpura, purpura, y que diablo eso existe, y eso existe, purpura, un púlpura que te comiste, un pulpo, un rayón y tienes lo bien demorado, diablo, tú hicieras el ambón. ¡Mata, bueno, como tú ves que esta vaina nunca sirve, estate quieto palombo que yo me llamo el silver, ven que yo soy hall, y te clavo de cabeza como un stonewall. Oye, que lo que es, no te me hunda, él es hall, pero la tienda, solo mira, la fuerza llena de funda, si tienes pila de funda, me te ella entro, pero alumbra, ahorita lo tenés proteína en el momento. Mira, hago un maremoto, yo no me aprieto, yo le dejo el culo roto, porque en esto yo soy duro, cállese la boca que justo un niño prematuro, tú dices que yo no tengo proteína, en mi mente ya yo tengo la heroína, en mi yema yo tengo la medicina, y si quieren aprender, métetela de mentira. Tú me dejas el culo roto, tú me dejas el culo roto, y me lo dejas bien partido, como un buen alboroto, te explico, porque yo no estoy loco, pero alumbra pa'ca abajo, esos son los de Goku, los de Kakaroto. Oh, yeah, yeah, mira, no son los de Goku, como quieras nunca hago chiste, esa es mi virtud, aunque yo te hagan esa payasada, yo, chiste, nunca carcajada. Oye, que lo que es, que estás pasando, tú no haces chiste, pero chiste, yo estoy tirando, y se nota que estoy ganando, muy loco, no es relajando, te estoy matando, este bote por atrás te lo voy entrando, claro, que tú estás ganando, con dulzura, por gente como tú, esto está lleno de basura, pero yo, vine a arreglarlo, a entrele a palo, a estos raperos malos. Oye, que lo que es, que te apetece, pero tú tienes valor, para decirme, la basura tres veces, ya tú me tienes harto, por la misma basura, a que no me haces una estructura. Oh, yeah, 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 mira, que yo no hago estructura, dime qué te pasa, tú no entiendes que yo tengo rima, que mueve la masa, que mueve la grasa, que soy la amenaza, yo soy underground, talento que sobrepasa, talento que sobrepasa, tú eres duro, tú tienes la grasa, pero mi loco, que a ti te pasa, oye, tú eres un lambón, tú tienes la grasa, pero en tu casa, de grasa de camión. Claro, de grasa de camión, yo te limpo el culo, en tu casa, yo te echo el amorol, date quieto que te lo meto con metro ni de sol, y pa tu culo el ñema con el amorol. Oye, que lo sé, buen mamá, huevazo, con la pila, yo recalgo mi mano, y con ella te doy tres cocotazos, para mí no me hable de esto, le llegaste, que lo sé, es que tú no le ha llegado, ¿cómo le bregué? Claro, que tú le bregas, tú tienes talento, pero el talento se supera, ven, le más libro, le más adición, para que tú puedas decirlo, que esto es freestyle libre, esto es pensamientos que salen al 320 indetenibles, entonces mejor coge el buen camino, es mi estructura, que tú tienes contenido, que yo tengo contenido, contenido, pero yo noto, mi loco, que tú no has fluido, que pasa, que tú has subdecido, tú vienes maldecido, ok, tú quieres que yo te dé level, tú quieres que él te vea, tú, tiempo, mira, yo no me paro, con nadie yo me comparo, no me creo el mejor, yo no soy whore, pero lo vuelvo invisible, marco la minta jol, pero déjame terminar la rima, hijo tu maldita, maldita, maldita madrina, déjame terminar, ¿qué es lo que te pasó, niño de homosexual? Niño de homosexual, soy un criminal, mi maldita madrina, ahora yo te voy a hablar, me voy a expresar, te voy a desbaratar, pero no me ven a hablar, porque tu madrina no, que yo soy Luis Cianal. Qué que es más, qué decisión, viejo duele de mentira, no te crees que le has dado, no te crees que le has dado, no te crees que le has dado. Espera. Fa. 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 Gracias.